Se viene con la pelota de Uruguay, viene en el centro, ahí está Néstor, gol, gol, uruguayo, dos, tres pases, quedó por el camino a flete, quedó por el camino a cedido, la pelota al fondo de la cancha allá por la colombe, el tiro hacia atrás, entró violentamente, uno de los atacantes, concretamente el futbolista de ellos, sacando un taponazo hermoso y decretando derivación de un par de elementos del equipo Uruguayo, el tanto apertura transcurre en ocho minutos, exactamente comenzaba el juego, repito que el hombre Uruguayo llegó hasta el fondo de la cancha, en la colombe, cerca de la olímpica, tiró hacia atrás lo que antes se llamaba popularmente el pase de la muerte, realmente con los ojos bien abiertos, Pelistri y la pelota para eso, y Areso, que hace un rato, hace unos días, habló como una hora, con el técnico Bielsa, en un toque realmente furibundo, está declarando decretando la partura transcurre, ha pasado a ganar Uruguay frente a Nicolagua, por un tanto a cero, gran definición del futbolista Areso, ante muy bien Pelistri. Sí, notable el cambio de frente, rompiendo líneas, sorprendiendo tras la asistencia de Rodrigo Salazar, desde tres cuartos Uruguay proponía, había insinuado, con el disparo de pelota quieta de Lucas Olaza, ya gana el hacer este, muy buena combinación del equipo de Bielsa. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! Está Fónico Bielsa, que está un chiquito haciendo indicaciones, más Pelistri, 20 metros, 30 metros, picante, al medio, ahí está Salazar, gol, gol, Uruguay, Salazar, picante, picante, Pelistri. Arrojó a Salazar, como se desdobló el volante, buenísimo, tiró contra base el vertical izquierdo, decretando el segundo gol Uruguay anunciado, borrado y detrás de buen rato, 36 minutos, 30. Invadió con pelota dominada Pelistri, no perdió pupila técnica a pesar de la velocidad, apoyó a Salazar, exquisita definición de Salazar, y frente a Nicaragua, un equipo tremendamente rudimentario, Uruguay gana con justicia, 2 a 0. Y transforma una pelota quieta en contra Uruguay, en el segundo gol celeste, la pérdida de Nicaragua, la corrida de Pelistri, punzante, profunda, decisiva, electrizante, y la definición de calidad de Rodrigo Salazar, que está aprovechando este debut en el equipo de Bielsa, por Uruguay, una ventaja mucho más lógica, en el partido aquí en el Centenario. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la 12! ¡Para crecer! Ataca a Nicaragua, gol Uruguay. ¡Para, para, para, que se vive Martínez, para, 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 para el medio! ¡Gol de Brian! ¡Gol Uruguayo! ¡Qué linda jugada, eh! ¡Cinco, toque! ¡Y si no fue el 5 por el 4! Y Brian Rodríguez, que había sido el mejor exponente Uruguay en el primer cuarto de hora. Anida la pelota, alco de la tribuna. Anstra en el estadio, Centenario, transcurre exactamente 11 minutos. Llegó el tercer tanto con patrota por el camino Tellez, por el camino Quijano, por el camino Flete. No pudo hacer nada el portero Marvin Rodríguez. La pelota muy justa, junto a un palo, arrojada por el futbolista Uruguay. Repetimos que está ganando Uruguay 3 a 0 por la fecha FIFA. ¡Dale! ¡Seguro! ¡Barda! Bueno, ahí está el gol del equipo Celeste. ¿Producto de qué? De la presión con 5 o 6 hombres del elenco de Bielsa en campo rival. El error forzado del salguero que la deja a mitad de camino. La presión Celeste, la recuperación, el desdoble de Milena Martínez. Y después la definición de Brian Rodríguez. Precisa y merecida tras el pase de Araujo con un Brian Rodríguez que se mostró encarador en este equipo buscando, presionando y jugando. Gana y gana muy bien el conjunto Celeste. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil! De derecha a izquierda hasta encontrar el camino al gol de Brian Rodríguez que junto con Salazar han sido los mejores. Pero está para Pelitri, corrió y llegó. Otra vez le tapó. Con la misma mano le tapa dos goles a Pelitri el juez. El jugador bolero. ¡Otra gol! ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguano! ¡Qué taponazo impresionante! Un tiro cruzado. Volaba el portero. Entraron varios elementos. Entre ellos Lucas y el segurista Salazar. ¡Qué partido Salazar! ¡Qué partido de Rodrigo Salazar! Un taponazo antológico petroñano. Con un tiro barro. Precisión, potencia. Estaba asignado. No estaba cerca. Un golazo Salazar. Terminando un gran partido Salazar. 4 a 0. Está ganando Uruguay. ¡Gol galo Salazar! ¡Gol galo! Así le pegaba a tu viejo Rodrigo. Fuerte, potente. Se llenaba el empeine. Un remate recto, preciso, inapelable. Buscando en la presión Uruguay. La recuperación de la pelota de Nicaragua. Exigiendo después de la tapada del portero ante Peristri. Y un disparo fantástico de Rodrigo Salazar. Para mi gusto, la mejor figura de la cancha. El volante creativo del conjunto celeste. Uruguay gana. Usted golea frente a una expresión muy débil. De este equipo de Nicaragua. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Se están preparando dos variantes en el equipo compatriota.